¿Cómo les va? Soy Héctor Carrillo, hoy aquí en Telefórmula desde la exposición Luz Renaciente, imágenes restauradas desde el Museo del Colegio de San Ildefonso, esta recomendación que ojalá sea de su agrado. Con el Jesús en la Boca es una divertida comedia musical que narra las desventuras de cinco monjes que se encuentran literalmente con el Jesús en la Boca por salvar su monasterio de ser expropiado. Antonio Escobar, Yurem Rojas, Fernando Nesme y Germán Gastelum junto con Jano Fuentes integran el elenco de Con el Jesús en la Boca. Se presenta en el Teatro Alequín de Villalonjín 24 en la Colonia Cuauhtémoc, martes, miércoles, jueves y sábados. Una divertida propuesta en escena. No se la pierda. Gracias. Gracias.